al cuarenta y nueve. Mirba, muy buenos días, gracias por la invitación. Hermano Marcelo, por favor, informemos a la población y hagamos un análisis detallado para la población, para que puedan entender acerca de la ley doscientos ochenta. Sí, creo que es importante comenzar explicando que cuando uno revise el anteproyecto de ley que se va a empezar a debatir, a discutir en la Cámara de Diputados en algún momento, no es igual a la ley que fue abrogada con el título parecido, es decir, sobre legitimación, lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. No es igual. La ley abrogada tenía setenta y siete artículos. Esta ley, este anteproyecto de ley que se está considerando, tiene apenas catorce artículos y solamente, solamente se enfoca en delimitar, en precisar dos tipos penales, el tipo penal de terrorismo y el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas. No habla absolutamente nada de restringir la libertad de protesta, no habla nada respecto de incautar bienes de, por ejemplo, los hermanos gremialistas, no tiene ese alcance, sino simplemente se está haciendo algo que se necesitaba hacer en nuestro ordenamiento legal, que es delimitar, precisar qué significa el tipo penal de terrorismo y de legitimación de ganancias ilícitas, que es algo que organismos internacionales y nuestra realidad también nos lo pide y es necesario llevar adelante. Hermano, por favor, ¿cuál será el objetivo principal de la ley doscientos ochenta? A ver, yo veo que el objetivo principal está enfocado en dos aspectos. El primero, que es el que el ordenamiento internacional, los organismos internacionales, te piden que tú puedas actualizar tus herramientas de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, tienes que actualizar luego, por tanto, tu ordenamiento, pero también tienes que delimitar y precisar esos dos tipos penales. Ahora, ¿dónde entra lo siguiente? En lo interno, es decir, dentro del territorio boliviano. El hecho de tener una ley que delimite muy bien estos dos tipos penales, lo que va a generar es que los malos operadores de justicia, es decir, los malos jueces, los malos fiscales, no puedan establecer persecución a los ciudadanos en función de esa redacción que hoy día tenemos, que es una redacción muy vaga, es decir, muy poco precisada. Si tenemos la forma de precisar los dos tipos penales, estos dos tipos penales, pues ahí los malos operadores de justicia no harán necesariamente, digamos, algo enmarcado dentro de sus intereses y tendrán que restringirse estrictamente a lo que dice la ley. Hermano, por favor, es importante detallar para la población, para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, ¿qué beneficios tendría la población con esta ley? Los beneficios creo que van sobre todo enmarcados en el orden de lo que es lo colectivo, que tiene que ver con aquellos grupos, aquellas personas que quieran en algún momento subvertir el orden constitucional y generar escenarios de violencia enmarcados justamente en eso, en subvertir el orden constitucional, pues tendrán su sanción. Aquellas personas que quieran financiar esos grupos que buscan subvertir el orden constitucional, pues igual tendrán que responder ante la justicia. Otra vez, pero no se trata de las organizaciones sociales que protestan por sus intereses que son legítimos, no, sino es más bien para aquellos grupos y aquellas personas que tienen como objetivo subvertir el orden constitucional. Hermanos, si me permitas, por favor, al respecto, hay diferentes autoridades que se van manifestando, podemos decir, autoridades nacionales como, por ejemplo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, quien también se refiere a esta ley y señala que esta ley de ganancias ilícitas sería en contra del financiamiento que existe en los países. ¿Qué opina al respecto? No, lo que pasa es que sí es en contra del financiamiento, pero el financiamiento que tiene que ver, por eso, como decía, con financiar a grupos irregulares para que esos grupos irregulares vayan a alterar el orden constitucional, el orden que está establecido, y además, al mismo tiempo, atenten contra la vida de los bolivianos. Entonces, es para ellos que esta ley, estos tipos penales, dentro de esta ley, pues tiene su alcance. No es para aquellos que protestan legítimamente por sus demandas. Hermanos, si me permites, por favor, ¿qué le podemos decir a la población, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que nos están viendo, sintonizando en este momento por las plataformas digitales y también por la señal abierta, Voz TV Canal 49.1, se ha manifestado el diputado Carlos Alarcón, quien también ha recalcado que esta ley 280 en sí estaría en contra de la legitimación de ganancias ilícitas. Señala que se criminaliza y que también hace la invitación a sectores sociales para que puedan participar en las sesiones. ¿Qué opina al respecto, hermano? Sí, a ver, un mensaje yo creo que importante que la población tiene que asumir es el hecho de que tenemos que diferenciar quiénes son o qué espacios son los que se presentan solamente para atacar y solamente para atacar y para desinformar. No informan y no abren el debate. Y hay otros espacios que sí son aquellos que se abren al debate y a la información. Entonces, hay que saber primero diferenciar esos dos aspectos. Muchas gracias, hermano. Y en la medida en la que los sectores sociales, los dirigentes de los sectores sociales puedan acercarse también a la Comisión de Diputados, donde se va a empezar a tratar seguramente este anteproyecto de ley y ellos planteen todas sus dudas y reciban las respuestas a sus dudas, creo que ahí en realidad todos habremos ganado porque esa es la forma en la cual se tiene que construir una ley. No es en base a el dicho del que dice, del que dice, del que dice, sino más bien informarse de la primera fuente. Y los dirigentes de las organizaciones sociales tienen que ser más responsables e ir donde la Comisión, pedir audiencia en la Comisión correspondiente en la Cámara de Diputados y recibir toda la información. Si no reciben toda la información y si no son transparentes en la Asamblea Legislativa, pues ahí sí tendrán, digamos, argumentos para decir que efectivamente hay algo que está por detrás. Pero ahora mismo uno puede ver y puede leer todo el anteproyecto de ley y saber de qué se trata y en base a eso discutir y debatir. No en base a comentarios que son, digamos, medias verdades que establecen a veces algunos políticos. Muchas gracias, hermanos. Es importante esta aclaración para la población, para nuestros hermanos, para nuestras hermanas que nos están sintonizando en este momento. ¿Por qué? Para que la población también pueda entender en qué va a beneficiar o en qué nos afecta. Es importante también que nuestros hermanos tengan conocimiento de estas leyes que se están realizando por parte de nuestras autoridades del Gobierno Nacional. Hermanos, hasta un próximo contacto. A ustedes muchas gracias. Buen día, Vilma.